Por participar en esta asamblea y por haber logrado el coro necesario como lo he estado escuchando, si se puede corear en Chihuahua, si se pudo, si se pudo. Gracias a todas y a todos ustedes. Es sin duda el pueblo el motor del cambio. Como lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, es con el pueblo que podemos sacar adelante a nuestro país. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. También mi reconocimiento a Víctor Quintana, presidente de Morena en Chihuahua.